Esto es así, va a sonar un tema, usted que es el que mayor puntaje sacó, prefiere bailar primero o segundo? Segundo Segundo, entonces va a arrancar De caballero Muy bien, de caballero Perfecto, va a arrancar Julieta, esto es así Julieta Va a sonar una música que no sabemos cual es, vas a tener 30 segundos para improvisar Atento Cristian, porque cuando termine la música va a sonar una chicharra Y tenés 3 segundos para ir vos al centro y va a sonar tu música El jurado va a mirar, va a discutir y va a salvar a uno Hay uno que se va de todo puede pasar hoy y que mañana ya no vuelve ¿Lista Juli? ¿Estás nerviosa? No Confío en mí Bien, confía en ella, centro del estudio en Ronces Atención, duelo, el primer duelo de este 2021 de todo puede pasar Atento Cristian también Puede pasar, puede pasar Pego la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Atención De tu boquita Bueno, bueno, bueno Por acá, por favor, por acá, por favor, Julieta, uno de cada lado Che, Cristian, si pueden apáguenle los micrófonos al jurado, así puede charlar entre ellos Si no se escucha, ahí va, así pueden dirimir entre ellos Con distancia, por favor Cristian, te digo, jugó una que se quedó ahí Sí, 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 lo señaló José Lo señalaba Tremendo, ¿eh? Y el jurado Ah, mirá, mirá Ah, mirá, mirá Ah, 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 ah Están ahí, no se ve nada, hay un 84 El bondi que va a... Bueno, ¿está todo? Digo que no fue un anime Ya claro, ¿eh? Sí, estamos también todos de acuerdo que las chicas, las bailañas son las queñas Total, esaprenda Muy bien 80 coreografías por día Total, total ¿Tenés el nombre, Graciela? Sí, por supuesto Perfecto Y tenemos que decir... Perdón, ya empieza a haber problemas acá Porque no hubo un anime Y el primer día, ¿cómo va a avanzar este programa? Sí, lo que quiero decir Que quiero decir que por más que no fue un anime Hubo algo ¿Modificaste, Julieta? O sea, lo que te dijimos O lo que te dije yo particularmente Lo hiciste En improvisación ganaste muchísimo En cambio vos, Cristian, lastimosamente En la improvisación no te luciste tanto Así que entra en la... Quien sigue entonces Y mañana tiene la oportunidad es... Julieta ¡Julieta! ¡Julieta! Gracias, maestro Muchas gracias, loco Gracias Te sé tus redes si querés ¿Cómo te buscan? No, arroba cristian.in Bien Nada más Bailás en la escuela de Paulita Moedo Una genia Baila en la escuela de Paulita Moedo Tengo también mi grupo de ayer Que damos clases jueves, viernes, sábados En Parque Chacabuco Así que nada Gracias por venir, loco Muchas gracias Llegamos al final Ya quedó uno en el camino Muchas gracias, Noelia Marzol Gracias, rico Muchas gracias, José María Muscari Muchas gracias Gracias, Graciel Alfano Se quedan con el noche Nos vemos mañana en vivo A las 11 de la noche Acá por el 9 Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!